No he dejado de pensar Que de esta fiesta quiero escapar Toma mi mano, sígueme Lejos de aquí te llevaré solos Volaremos Sin parar Volaremos Sin camino, sin final Donde juntos estaremos por siempre Solo las estrellas lo sabrán Solo las estrellas lo sabrán Y no pararemos esta noche Y encender el silencio Solo las estrellas lo sabrán Solo las estrellas lo sabrán Y sentir tu piel ahí en mi cuerpo En un sueño perfecto Y yo sé Jamás me arrepentiré Y en tus ojos puedo ver La luna que me dice que En esta noche no hay vuelta atrás Sin parar Sin parar Sin parar No es un sueño perfecto No es un sueño perfecto No es un sueño perfecto En un sueño perfecto Y volveremos a un destino Y volveremos a un sueño perfecto Que nadie pueda encontrar Y volveremos a un sueño perfecto 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 No saldrá y no pararemos esta noche Y encender el silencio en un sueño perfecto En un sueño perfecto